Botica Maxi Salud. Te ofrece todo tipo de medicamentos e insumos médicos, nacionales e importados. Además contamos con los servicios de, toma de presión arterial, glucosa, peso y todo lo relacionado al ámbito de la salud. Lo mejor de todo, sus precios y calidad de atención. Somos profesionales de la salud, dispuestos a brindar soluciones a tus problemas. Estamos ubicados en la calle Los Tacones, frente al parque 2 de Ancieta Alta. A pocos metros del Totus en el distrito El Agustino. Botica Maxi Salud. Calidad, y economy.